Hola, bienvenidos. Soy Sara Rodríguez, joven investigador de la Universidad de Santander UDES. ¿Sabías que las leucemias corresponden al 30% de las neoplasias malignas presentes en niños? ¿Y que 497 casos nuevos de leucemias se presentan en Colombia cada año? En el año 2008, en Colombia, un 48.2% de las muertes por cáncer en menores de 15 años correspondió a leucemias de cualquier tipo. Para dar una solución, surge una nueva idea. Se busca un nuevo tratamiento que sea menos tóxico y más eficaz. Contáctanos, estamos seguros que no te arrepentirás. Juntos podemos salvar vidas.